Este fin de semana la policía allanó viviendas en el Guasmo Norte, Centro y Sur, el sector de los Bananeros, el Centenario, la Floresta y Siete Playas, en la ciudad de Guayaquil. Los operativos, en coordinación con Fiscalía, se hacen a partir del elevado índice de muertes violentas y otros delitos registrados en los últimos días. Es un trabajo que se viene realizando aproximadamente un mes atrás y en coordinación con Fiscalía para poder realizar los allanamientos. Pero aclaran que la zona aún no está intervenida. Es una intervención de carácter disuasiva, preventiva, no es una intervención por la escala de delitos. Existe efectivamente una tendencia alta que la estamos controlando con operativos de este tipo. En el operativo participaron 250 agentes y más de 100 motorizados. Los agentes detuvieron a dos personas y a su vez encontraron dos armas, drogas, una cartuchera y municiones. Informo para Últimas Noticias, Jessica Romero.